¡Suscríbete! Tenemos Cruz Azul frente a la América con un 60% le están tirando que gana el local. Clascada frente a Clante con un 53% le están tirando por el visitante. A la vez contra Getafe con un 58% le están tirando que el Getafe va a ganar este partido jugando a visitante. Tenemos Valladolid frente al Z de Vigo con un 51% le están tirando por el empate. Crystal Palace contra Everton con un 45% le están tirando por el visitante. Tenemos Sheffield contra el Leeds le están tirando con un 52% que gana el local. Pero es uno de los dobles más elegidos, local o visitante. Le ponen un 34% por el Leeds United, insisto, es uno de los dobles más elegidos. Vamos a continuar. Tenemos Verona frente al Uninese con un 53% le están tirando por el visitante. Tenemos el San Etienne frente al Renéz con un 54% le están tirando por el local. Pero es uno de los dobles más elegidos con un 31% le están tirando por local o visitante. Tenemos Burdeos frente al Niza con un 57% le están tirando por el local. Tenemos el Farence frente al Nacional le están tirando con un 52% por el empate. Río Ave contra Vitória le están tirando con un 54% por el visitante. Pero con un 33% le tiran que también Río Ave lo puede estar sacando. Uno de los dobles más elegidos, local o visitante. Vamos a continuar. Tenemos Colorado frente a Kansas City con un 57% le están tirando por el local. Y el último partido del U-Garden frente al Norcompil le están tirando con un 58% por el visitante. Entonces ahí está chicos, rápidamente. Recuerden que lo que está en amarillo viene siendo el doble como tal más elegido. El cliente es sencillo, no se ve para nada mal. Insisto, chequenla con toda la calma del mundo. Este fue el resultado de la encuesta de mi grupo Los Pro Boleros. En la descripción está el pantallazo para que medio mundo lo pueda estar descargando. Cuídense mucho, pásenla bastante bien. Hasta luego.